Con la intención de ejercer presión al gobierno del estado de Veracruz, trabajadores del magisterio perteneciente al sindicato único de trabajadores al servicio del estado y municipios, pusieron en jaque a la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, luego de que las autoridades no han liquidado los pasivos que se les adeuda. Este movimiento magisterial provoca caos vial en las principales avenidas del puerto de Veracruz, como son Independencia, 5 de Mayo, Rayón, 20 de Noviembre, Díaz Mirón y el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines. De igual manera, desde muy temprano, un grupo de maestros mantiene bloqueado el acceso a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz, obligando a los burócratas a permanecer en la calle. Luis Monroy, Ecos de Veracruz. Gracias. 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 Gracias.